La red de bibliotecas ha organizado este jueves en el vivero de empresas de Pueblo Nuevo la presentación del libro Pepe y Dino que iba a tener lugar en la tarde del 30 de octubre y que se suspendió debido a la alerta por lluvias por la dana durante esa semana. Se contó con una veintena de personas entre el público que se dio cita en el vivero de empresas de Pueblo Nuevo de Guadiaro, entre los cuales estaban presentes la concejal responsable del Valle del Guadiaro, Eva Gil, y la teniente de alcalde Belén Jiménez. La encargada de la presentación fue la concejal de bibliotecas, Rocío Fernández, quien indicó que la historia está basada en la amistad que tiene un niño con su mascota, un dinosaurio. Recordó que en su día fue presentado por la Asociación Molino de Fuego en la estación de San Roque, pero desde la red de bibliotecas se ha querido hacer lo propio en el arco del Valle del Guadiaro, que es de donde procede el protagonista en quien se basa la historia, Pepe. Sí, bueno, hoy presentamos a Dino y Pepe, la que está basada en la amistad que tiene un niño con su dinosaurio, en este caso, su peluche, su juguete. Ha sido presentado por la Asociación Molino de Fuego, pero desde la red de bibliotecas queríamos darle más difusión, sobre todo desde el pueblo de donde viene Pepe. Y, bueno, recordar que los fondos de este libro son donados a asociaciones que trabajan con niños con diversidad funcional y, nada, animaros a todos a que adquiráis el libro en estas fechas. La autora Rosario Calle Vázquez, que además es psicóloga sanitaria, destacó que se basa en una historia real. Pues el libro está basado en una historia real, porque yo conozco a Pepe desde hace bastante tiempo y a su familia. Y, bueno, Pepe tenía un dinosaurio con el que estaba muy apegado, que se lo regalaron durante una operación que tuvo, porque Pepe nace con problemas de oído. Y, bueno, el dinosaurio se perdió. Su madre lo puso en las redes sociales a ver si aparecía, a ver si alguien lo había encontrado, pero la gente empezó a ofrecer su propio dinosaurio y se hizo muy viral. Entonces, hablando con su abuela, que le gusta mucho escribir y a mí también, pensamos en escribir una historia y a mí se me ocurrió ya aprovechar la historia de Pepe realmente para, como yo soy psicóloga, para hablar un poco de los miedos infantiles y tratar ciertos temas también, como cuando todo el mundo nos unimos, podemos conseguir muchas cosas, ¿no? Hacerlo desde una perspectiva positiva. El propio Pepe, que ha ido firmando ejemplares donde ha ido presentándose el libro, se mostró muy feliz, porque la historia se basa en lo desconsolado que se sintió por haber perdido a su mascota. Pues siento que estoy muy alegre, muy feliz. ¿Estás muy feliz? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué trata el libro? ¿Tú lo sabes? Sí, es como que yo estaba muy desconsolado por ver a Dino, pero no apareció por la luz. Yo estaba muy desconsolado.